Mi nombre es Pablo Wolfman y este es el testimonio de Ewald Benstein. Mi papá mandó una tarjeta. Estuvo cinco semanas en Buchenwald, pero después salió. Mi papá dijo, nosotros tenemos que salir de Alemania, ya no hay futuro para nosotros, tenemos que salir. Como mi mamá tenía una hermana en Chile, hizo el papeleo y nos fuimos. Nos preparamos para venir a Chile, para emigrar. Podíamos traer todas las cosas, pero teníamos que hacer una lista para salir con tantos pañuelos, tantos zapatos, tantas camisas. Trajimos bicicletas, otras cosas también para mi tío, para su empresa. Y los NACED subrayaron muchas cosas con letra roja antes de autorizarnos para llevar las cosas. Y nosotros reclamamos. Nos dijeron que hagamos listas nuevas y lleváramos 2.000 marcos. En la estación de ferrocarriles de segunda clase, estaba sentado un señor con terno negro, con una flor. Debíamos acercarnos a él, pasarle los 2.000 marcos y él nos iba a autorizar la nueva lista, coima también. Cuando estábamos haciendo los cajones en el patio, pasó el profesor mío de colegio y le dijo a mi abuela, Doña Julia, ¿ustedes van a Chile? Recién hubo un terremoto, murieron 39.000 personas. Gracias por ver el video.